empezamos otra vez amigos buenas tardes hola qué tal amigos todo bien continuamos aquí en valencia habíamos matado a rajoy le hemos matado literalmente lo sepáis así que nos vamos el turbo a esta hay que reestructurar el equipo lo dicho no mañana seguro mañana se me toca pero bueno me coles no así que bueno mañana voy un ratito tal y ya está pero mañana hay directo igual estoy de mañana así que mañana si seguimos con el poque lo que a ver si avanzamos bien que ya queda poquito para que venga celda todo bien amigos tu equipo está completo vamos a ver tengo que sacar a este señor jode pues mejor día era muy bueno era muy bueno el puto al cementerio otro muerto madre mía se están acumulando a quien sacamos bros hombre creo que evolución de dios quiero un dragón y no aquí no pasa que tengo el poli igual pero bueno si tengo ataques dragones todo bueno amigos ya está sacamos a ese o llegar a medio vamos a ponerle el repartidor y ya está bueno está aquí lo tiene bueno está bien no tiene me parece uno de estos estrellita creo que lo tenía no bueno vamos a ponerse lo menos amo a ver tú eres un campeón te vamos a poner esto vale no problem cambia la caja del pc no bro por a para que se vayan a la otra aquí bueno da igual dios si da igual si luego lo colocaré vamos a ver tenemos un huevo que está a la espera vamos a hablar con feliz qué pasa feliz a un feliz son ahí está tienes el informe buen trabajo a ver qué ha descubierto mi compañero interesante de qué se trata profesor los tres doctorales son mi debilidad el profesor pino estuvo estudiando los ciclos de fertilidad de la reserva de de culumbretes durante años al parecer en ciertos periódicos históricos la fertilidad de los pokémon se dispara además se detectó la presencia de un pokémon de tipo fuego en las cercanías durante las épocas de máxima fertilidad bueno el ente y nueve de la portada tal vez ese pokémon de tipo fuego era era tan poderoso que tenía un efecto positivo en la fertilidad de la zona esto podría ser más interesante de lo que parece tengo una hipótesis he de viajar al norte inmediatamente ahí podrían estar las claves que busco en cuanto a vosotros dos el siguiente gimnasio está en barcelona aunque aunque antes podéis pasar por zaragoza para descansar ahí tomar esto os puede ser de ayuda durante vuestro viaje o que sexy gracias por tanto gracias pero ahora no tengo a nadie que que me lo aprenda por el amor de dios porque está arriba aquí está nadie puede volar ahora así todo bien además no tenía muchos ataques físicos bueno calcinación se va lo puedo enseñar otra vez si quisiera a ésta gracias por tanto vale amigos entonces es necesario ahora ir a objetos no como se hace vuelo tíos aquí como el abuelo tengo que girar porque como la de justancia mirarlo a ver señores donde tenemos que cosas que tenemos que hacer vale está aquí vista tenemos que hacer al cofre tal no teníamos así ninguna ruta pendiente no ni nada así no sé tíos esto qué es al vacío murcia no granada tampoco se ve tampoco en gibraltar creo que no hay nada esto no sé ni que es valencia no todo vale bueno vamos hacia arriba ya está dios trago donde está aquí no será esto vamos hacia arriba ya está tíos hay que curar eso sí pero sólo puedo hacer aquí hermano ahora amo vale tengo que ir a no hacia arriba ya está ya se habrán ido los pavos esos entiendo vamos para ya amigos y capturamos a ver si no sabe algo mejor porque de verdad vaya con las capturas no por aquí no oro está cuponazo en el banquillo que lo sepáis me voy para arriba para amigos ellas han ido ruta maña todo bien amigos a ver pero voy a avanzar un poquito vale si puedo para que este tal un trainer a eso le llamas entrenar pokémon trae que tú no sabéis ostias cuñado ramo que le luchas gerdier este le tenía un me ha echado a bueno pues nada hoy vamos a hacer vuelos ostia me ha mordido o sea se ha bufado que puto voy a predique ¿eh? hay mierda me he equivocado me he equivocado dios no volverá a pasar oh caballito ostia que ostia se ha llevado tío pisotón que ahora es muy grande lo siento me he equivocado bueno no no ha muerto amigos todo bien ostias vaya cambio ¿no? bueno realmente estoy bien colocado joder tiene intimidación no hay madre joder que ostias da el derribo tío vale vale va a lanzar el derribo entiendo no estoy pegado mucho ¿eh? ya lo sabemos joder me ha bajado la defensa no te buffes cabrón vale ya está madre mía cuñao Ramón ni machismo ni feminismo igualdad la gran frase ya está bueno amigos es necesario volver ¿vale? todavía no hemos capturado aquí pero es necesario volver porque me han dado un par de ostias que me han dejado tiritando tíos pero un momento que ya ya las cosas aquí ya se complican vamos a ver amigos aquí cobran pero es necesario madre mía vámonos continuamos gente vamos por aquí en Mestalla no se puede entrar había un campo que se podía creo que es en Barcelona en Barcelona creo que se puede entrar en el estadio y ves ahí a alguien creo recordar no hemos capturado aquí amigos quiero avanzar un poquito bueno el primero que salga así andando normal mira un trainer todo bien hay una cueva abajo hay quien tuviera tu edad jiji madre señor Evita madre mía que tiene un poke legendario estoy mal colocado ay si tuviera ay si me ha pegado con rapidez no me sirve si tuviera cuponazo amigos joder con las vallas cidras adios pachillusu adios Evita mi pobre pachillusu seguro que en el random hubiera sacado una burrada esta mujer lo veo venir no me ha salido nada aún amigos ya está primero de ruta tenemos un todopoderoso tenemos un todopoderoso que hacemos que hacemos porque vamos a ver este en teoría lo tenemos en teoría lo hemos capturado ya en esta run no pilla otro yo creo que si bro este ya lo hemos visto 10 veces vale nos vamos aquí hay otro trainer pero no estoy preparado vamos a ver una cosa hay que volver amigos hay que volver porque de verdad hostia vamos al aeropuerto no dios es que me ha dejado hecho mierda tío te dejan hecho mierda en este juego mira eso bueno no realmente no estoy tan mal venga vamos a seguir hay este no me habla no es por presumir pero yo podría ganar la liga ah bueno que estoy volviendo estoy coñado eh vale esa es la señora del pachillusu por ahí hemos vuelto vale a ver el primero de ruta ahora tenemos oh me sirve me sirve mucho eléctrico estoy mal colocado me sirve mucho ven con papi bueno espera tengo miedo vale ven con papi me ha paralizado el puto no sé si hacerle algo no aquí no tengo nada de todo le mata bueno voy a probar tíos hacendado que tengo 58 ahí está no podía fallar amigos no podía fallar era inevitable eléctrico bro es calmado bueno si ahora lo vemos como lo llamamos bros venga os dejo os dejo a vosotros tíri tíriri 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 oye con la cámara chau volta porque ah ah vale el perro ese vale vale creo que es cual a por el send de polta ese quien es bro hemos capturado bien fuerte a un perrillo bros que salí aquí también todo bien amigos nos vamos tengo a lolito en mi lista de amigos bueno hay la hueva verdad niño rata eh tal raticate eh bueno todo bien amigos adiós raticate el poder con el superdiente que te quita la mitad siempre de vida madre mía de tierra te vi colocado ya no me puedo ir espera 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 no 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 bueno pero pero esto que es pero esto que es vaya como el papa ay dios santo tío niño rata tiene que usar retiquetito como se diga correcto madre mía joder me ha dejado un pez bueno señores espera un momento por lo que pueda pasar de camino para allá pero bueno antes de nada no quiero líos volvamos ahora si es necesario vamos amigos no hay problema vamos en un momento si no me equivoco Alessandro Volta es el inventor de la pila así tío yo que se bro es Volta y por eso por eso le hemos puesto Volta no se yo si la gente va a saber eso hermano va a decir porque se llama Volta y van a pensar lo mismo que yo ah por la peli de Paul pero como tal no se la habrá no se la habrá llamado Volta por algo relacionado con eso y lo sabes bro ah vale inventó la pila ahí está vamos a la wiki todos amigos ruta maña si no venga disculpe continuamos gente no hay problema ya hemos tenido un susto joder quería este tío es un oh oh joder tío me sale bueno el otro está bien pero es que este guau qué pena macho adiós amigo no no eso no vamos a hacerlo bien brother oh un ataque luchador oh gracias aunque esto falla como hostia que si falla bueno el trazo con toda la fuerza concentrada causa confusión se atina madre mía esto falla como vamos creo que voy a quitar pistola agua tíos es necesario tengo todos ataques no 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 te líes no te líes que la lías bueno da igual bueno amigos continuamos gente no pasa nada hemos sobrevivido a eso a ese tal vamos a continuar vamos por aquí ningún problema amigos continuamos haciendo surf podemos hacer surf no no queremos más aguas por favor vamos por aquí vamos a castellón esto es nueva ruta bueno venimos aquí a hacer botellón porque la pasma no se atreve a entrar le tiene miedo a los supuestos pokemon fantasmas que habitan en el aeropuerto está abandonado nano no intentes entrar en el aeropuerto del último que lo hizo no se sabe nada y de eso ha pasado ya un año hay quien dice que el aeropuerto está invadido por pokémons otros dicen que por fantasmas y otros dicen que por pokémons fantasmas yo digo que el aeropuerto es un mojón que ni tiene avión ni ni tiene nada bueno amigos vamos a irnos por ahí lejos vamos a entrar hay un señor ahí todo bien cuentan las malas lenguas que un avión fantasma se deja ver en las noches más oscuras no se si será cierto pero este lugar tiene un largo historial de fenómenos extraños que haces aquí vengo al diario para ver si encuentro a mi hijo que desapareció hace un año bueno verás ese no va a sonar hermano la policía hace tiempo que dejó de ayudarme dice que es un caso perdido el único que se ha mostrado interesado es el ufólogo Iker Jiménez puedo ayudar en algo nadie puede entrar en la torre de control sin una tarjeta de acceso como funcionario del aeropuerto tenía una al último que se fue dicen que ahora vive en Zaragoza yo solo quiero volver a ver a mi Manolo esto me está matando por dentro este señor está muerto seguro vamos buah tíos a mierda me he equivocado otra vez vale ya está esto es un fantasma seguro eh bola sombra que sexy tío no se si puede aprenderlo alguien el fantasma me vendría muy bien por si acaso ¿dónde están las MTs bro? ¿cuál era? tenía que haber visto el número no sé cuál era vamos a buscarla aquí está uy a este le vendría bien un ataque fantasma tío aunque ya tiene vuelo uff tengo ya muchos que duermen tío vamos a quitar esto aparte es una cosa muy un poco bueno aquí no hay nada de momento solo sale este señor aquí no puedo pasar y esto es una barrera aunque no lo parezca de momento aquí no se puede hacer nada más hemos hablado con estos chau nos vamos de aquí amigos nos vamos bien fuerte vale no se puede capturar ahí no he visto así hierbas ni nada aquí no ha salido nada bros ¿no tengo la pena en el chaco? creo que no no lo tengo no hay nada aquí no salen fantasmas ni nada aquí no se puede entrar bueno aquí no hay nada no se puede capturar de momento ¡ah! hostia mira quien salía con esto lo pasamos mal hacia arriba ni perro ni gata soy diva y eso te mata ¡zas! ahí está son y clara quiere luchar cuatro pokés cuidado basura tiene basura te vas a llevar una de estas si acierta no te la vas a llevar ¡pum! ah mierda no le afecta mucho pero le deja imbécil puede con bomba ácida mátalo por dios son y clara va a enviar un gulping otro de estos paso ¿esto qué es? tío es veneno ¿no? esta cosa saco a Kingra vamos a ver a este ¡vamos a Hacienda! tengo un problema amigos un ciclón venga ¡pum! vale venga vosotros tú verás es Walot este Ginestio me voy a quedar hostias ah que estoy en los dos otra vez vale ya está vale ya soy más rápido que él ¡muérete puto! ya está otro es Walot vamos a sacar a Toretto Sacha oye al final Toretto Sacha está convirtiéndose en el veterano ahí sigue bro este no cae cuida que mete buenas hostias es muy duro ¡Niam! venga y te vas con un sur ¡oh! no joder me ha paralizado ¡se bufa! ese kill amigos menos mal cuidado que le queda otro ah no ya está ya está son y clara no soy ni chula ni cabrona soy tu envidia campeona ¡jajaja! ¡vámonos! a ver amigos quiero llegar a Zaragoza ¿pinales de qué? ruta maña finales de Rodeno bueno ruta nueva amigos había una cueva abajo ya iremos también bueno me sirve pero voy a cambiar de poke no creo que lo mate un bola sombra vale 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 ¡uy! ¡cuidado con eso! menos mal que es especial esto vamos a ver pokés 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 por favor este señor debe venir me gusta le tendremos de recambio pero me gusta por lo menos es mejor de lo que tenemos cuidado no me he equivocado por darle al botón rápido me cago en la leche ha muerto no podemos capturar aquí hermanos nos ponemos repelente es triste es muy triste lo que ha pasado aquí lo siento en el alma de verdad más que yo no lo siente nadie ese me gustaba tampoco es que fuera chetísimo pero vamos a evitar a este que no lisa que no que no lisa que no pero flauta un gasly estoy un poco mal colocado vamos a curar a mi hombre porque tacos un poco así tengo limonadas joder que hostia rayo burbuja vale me llegué a hacer un veneno hubiéramos tenido problemas pero bueno no pasa nada voy a ir a hacienda pero te va a enviar a hunter es lo mismo cabrón con golpe bajo tío vaya hostia chavales joder joder con la gente aquí macho tío queda mucho para llegar bueno se acabo de entrar a este sitio tíos madre mía hay mucho trainer aquí tenemos que ir a curarnos hombre esto está muy lejos pero es necesario vámonos ah mira espérate va a entrar en combate primero están todos hechos mierda este está paralizado oh gracias gracias por tanto de verdad wow que maravilla como suena vale amigos vamos a llevar a king un rato a ver si se abre el huevo ese como va el huevo de edguards son de las caras vienen a su lado es una canción muy fuerte parece que ha avanzado de nivel pero no sé yo he vuelto otra vez hay una poca allá arriba ¿cómo llego? ah vale le voy a hacer la pole a tu equipo internado hay que luchar un jolteon estoy muy mal colocado vámonos de aquí no, no disculpe no me interesa joder que asco de bichos muerde Messi eso pita la mierda flareon vámonos de aquí ahora sí viene bueno viene Gus Gus viene Gus dando leñes toma bro toma bro ya está vaporeon viene un señor agua sale mi señor planta caballero bueno está paralizado va venga va hoja cuda bro oh se bah mierda es que se ha buffado en mi cara se ha buffado literalmente que tiene un ataque de hielo hostias en ese momento Cell sintió el verdadero terror voy a sacar a este bro voy a bajar a la velocidad tíos se está curando el puto deja de buffarte vale no es tanto no duele tanto como antes es que tiene mucha vida tío ya está joder con el vaporeon tronco que esto ha vencido la internata Víctor esto no me lo dice por twitter que esto se lleva 544 vale señora que cura está usted por ahí abajo señora que cura está por ahí donde está usted está usted por aquí ah mira hiperpoción que sexy si quiero usar repelentes señora que cura gracias gracias señora que cura oye hemos ido por aquí antes si aquí vuelves no ah mira proteína para buffar a mi gente si hemos venido por aquí vale vale amigos pues subimos otra vez vamos por aquí gente easy kill nadie por aquí vale vale por aquí chau vale un señor cuñado quiero una herramienta de esas los únicos pokémon que valen son los primeros después se fueron a la mierda correcto hermano yo pienso lo mismo vale chicos me voy a esconder vale a ver si llegamos a Zaragoza por lo menos y dejamos el cap eh que guardo no debería guardar esto ya está cuñado sánchez un dodrío esto es volador no llega a ser volador esto esto es normal y ya está no tiene más historia uy es volador pues se ha ido a la mierda subió a nivel 38 chau otro doduo te quedas uy se sube mucho el ataque ahí va este es más grande te voy a hacer un ciclo triataque vaya mierda persecución bro es más rápido que yo ojo es momento de cambiar sal killing bro me hace alboroto bueno he hecho mal en sacar a killing pero bueno se ha ido a la mierda es volador correcto hermano ya lo sé me he dado cuenta tarde pero me he dado cuenta vamos a hablar con la señora vamos a trainer por conversación tío esto es así este juego es muy puto la verdad pero bueno aquí está abajo quiero usar otro por aquí amigos nos curamos bien fuerte y ningún problema ve y ningún problema oye vamos para allá no 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 quiero hablar contigo otra vez oye eso que es ah vale ah mira vaya cidra debería ponérselas algún día mis pokémon yo es que siempre he sido de pasar de las vallas como soy de primera y segunda no me había una ah bueno pero no podemos vale amigos cojamos esa poke oh este es bueno es válido es debería con los que tenemos tío bueno me lo voy a guardar para más tarde vale que cuesta más sube el nivel vamos a ir por aquí a ver que hay hay una poke calcio y por ahí vuelvo a algún lado entiendo que ya hemos pasado así que creo pero tío os voy a confirmarlo si es correcto nos vamos entonces esto sigue siendo el bosque bro pilares de cerro de no esto es otra cosa realmente los pilares son estos y esto es otra cosa pero vuelve a ser la ruta de a ver espera bueno vamos a pegarnos con esto yo venía a hacer turismo pero creo que perderme entre tanta montaña giri claudia esta es la giri perdida un machoque todo bien tiro vital me ha hecho vaya hostias mete tío menos mal que soy más grande hostias te da mucha experiencia esto que es ¿hada? ¿es esto o esto que es tío? ¿esto que mierda es? ¿lo que va a sacar? ¿esto es normal? ¿esto que es esto? ¿me ha dormido? bueno cuidado que falla esa te la llevas bro ¿qué era eso? ahí va afilando ahí va 37 37 un cloister esto es hielo vamos a ver ¿qué le sacamos a esto? no estoy yo muy bien colocado con los hielos le bajamos la velocidad por si ah mierda no puedo cambiar bueno puedo pero me quitan vida más púas ay madre deja de tirar púas cuanto más tira más daño al cambio menos mal que era el último tíos bueno qué paliza vamos a bueno señores entrenador pues ya sabéis es que nos quita mucha vida esta gente son buenos niveles tendré que farmear entre comillas farmear entre comillas farmear ya sabéis vamos hacia abajo no por aquí no era oye los pajarillos como suenan dios ahí está menos mal que no es en por lo menos no es en Valencia porque si no el paseo es serio creo que es un gran momento de dejar el capítulo amigos tenemos un precioso paellero ahí está un lotaz ha salido del huevo vamos a ver a este pequeñín nivel 1 muchos caramelos se vienen es fuego acero qué pequeñín ritmo propio evita la confusión ah bueno mira eso está muy bien bueno en ataque especial y creo que es atacante especial no lo sé ojalá lo sea porque como lo sé ha salido buenísimo en Ips y todo bien y malo en ataque es que no sé de cómo es te lo juro lo tengo que mirar míramelo por favor si estás por ahí o alguien por favor me lo tiene que mirar si este señor es atacante especial o físico porque como sea especial ha salido buenísimo pero eso sí no le enseñamos ataques físicos de juego lanzallamas por ejemplo vendría muy bien para este señor impresionante no tiene nada es nivel 1 es normal vamos a ver vamos a darle caramelitos al bueno del señor este por cierto no tengo el turbo lo he quitado pero ya no me ha dado tiempo es especial buah chaval buah chaval qué espectáculo madre mía ha salido buenísimo ha salido ideal bueno amigos caramelos raros aquí el buen lotat socarrat gruñito qué bueno es ahora lo miramos los stars cuando llegue ascuas eso ya se va a quedar adaptación adaptación eso qué es tío eso no sé qué es ahora lo miramos y lo cambiamos por algo lotat nivel 10 venga amigo te queda un rato espera ah mira he aprendido una cosa que estaba neblina es de hielo eso qué hace eso no hacía nada rodea una fina niebla de usuario y protege las características de su equipo bueno no es tan mal pero usa el poder de la naturaleza su efecto varía según el entorno de combate bueno se va a quedar de momento vale pero porque neblina tampoco es así sigue subiendo señores oh el paellero es un precioso paellero con cuerpo sí amigos y sigue subiendo qué he aprendido ahora que no lo he visto golpes furia bueno a ver esto no lo voy a usar nunca gruñido tampoco de momento vamos a mierda equivocado vamos a quitar gruñido vale de momento que es lo que todo el mundo quita primero y ya está seguimos señores a ver hasta dónde llega bueno hasta el 37 no 38 es que le voy a subir no lo he visto piroternia me sirve es 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 físico no no es especial es especial amigos todo bien pues golpes furia se va que es físico fuera bueno no debería quitar la adaptación voy a dejarle un ataque fuera de o sea que sea normal por si acaso muy bien para amigos a ver si llega al 30 y es que debería dejarlo en el 39 que es el límite donde donde voy a subir a todos fuera de cámara o aquí y ya lo dejamos vamos sigue campeón a ver que va a prender ahora cabezazo psíquico es que culpes furia pero bueno me sirve venga 32 34 ya le queda poco ah no si no disculpe ay mierda ahí está es maravilloso tío es fenomenal pues nada tú sigue campeón ahora vemos los stats y 39 tíos y yo creo que vamos a como voy a formar mañana así me lo quito mañana y enchufo oh mira corpulencia eso que hacía repostez el cuerpo para subir el ataque y la defensa está bien pero me eh sí no me sirve y ya está te quedas ahí bro y luego tú al 39 todos venga y empezamos así mañana estrellita chau ve lo sagrado eso buffa mucho y muy bonito además creo un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos eso está muy bien pero es que realmente los ataques que tiene me gustan así que lo dejo pasar y al 39 vale ahora viene curse uno más ahí está y ya están todos vale ya está amigos se quedan aquí ya todos y lo dejamos por hoy vale mañana continuamos a ver cuando lleguemos a Zaragoza que pasa lo dejamos así amigos voy a guardar en the praise empezamos aquí mañana ahí está y nada amigos lo dejamos aquí lo he dicho gracias por pasaros voy a dejar el cap y nada mañana tenéis capítulo igual los de youtube